Dime qué pasó Si la llama ya se apagó Dime qué pasó Si la llama ya se apagó Dime cuál fue el error Si contigo está mejor He pensado en buscarte Pero no me atrevo Difícil está la cosa Pero tienes tu ego Chorímelo si me extrañaste también Escríbete tema pa' que vuelvas mujer Solo pensarte de una y otra vez Que me tiendan loco de cabeza a los pies Nena yo te espero Ya sé Otro como yo no te lo haces también Esto fue pasajero Ya sé Siempre te camina mi mente Digo que aprendo Sigo aprendiendo Si tú me sigues a mi lado Tú estarías bien Ese booty mami lo quiero otra vez Nena no sé Qué es lo que tú piensas Si quieres volver Responde al ser Sigo imaginando Yo como te toca Dime qué es el paso Si la llama ya se apagó Dime cuál fue el error Si contigo está mejor He pensado en buscarte Pero no me atrevo Pero no me atrevo Difícil está la cosa Pero tienes tu ego Te sigo pensando Quiero verte Dime cuándo No te engañes sola En tu corazón quemando Contesta a tu ser Que te estoy llamando Desde que te fuiste Me paso jangueando Yo quiero olvidarte Pero yo no puedo Dime si este serio Mami o este es un juego Si esto se apagó Ven que enciendo el fuego Quisiera buscarte Pero me ganas el ego Solo a tu lado chica Yo quiero estar Agarra mi mano Caminemos en el mar El tiempo corriendo Quiero dar al estar Tú y yo brillando Una pareja muy rockstar Si esto terminó No fue culpa mía Ni todo por ti Y tú lo sabías Hablándole al mundo Que tú eras mía No sé si lo tuyo Era cierto y te creía El destino pregunta Perderte da miedo Y si que me asusta Tú eres quien me gusta Un rompecabezas Nuestra foto junta Quisiera buscarte Volver a tocarte Baby yo te quiero En mi cama estoy solo Responde tú ser Que sin ti yo No me muero Yeah Dream man Yeah I lo quiero probi Uh Pero no anda atreo Pero no anda atreo Pero no anda atreo Y se sienta a la cosa Pero no tenés a la cosa Pero tenés a la cosa Pero tenés a la cosa Yo chiqui Que guayaba loco ¡Gracias!